Colón con la 12 de abril, en una bailanta que se armó en Plaza San Martín Allí me arrimé, la saludé, entre el murmullo del lugar Era la estrella de aquella noche singular Otro torre se que se llegó también, hasta los frutales que te aroman al florecer Y en el pico de arriba tu poder, hoy se enamoró en tu federación Cuando las aguas vio la luna supo Ay chamarrita, soñadora del palmar Y el amante de tu tierra, de tu gente natural Ay chamarrita, chamarrita por favor Deja tu magia en el canto, en cada copia en cada voz Ay chamarrita, soñadora del palmar Y el amante de tu tierra, de tu gente natural Ay chamarrita, chamarrita por favor Deja tu magia en el canto, en cada copia en cada voz Deja tu magia en cada voz Muchas gracias, buenas noches diamante ¿Cómo están amigos? Bien ¿Cómo nos vamos a estar viendo en esta hermosa noche, en esta hermosa fiesta Donde los entrerrianos le cantamos al país Y justamente en este momento Quiero que desde diamante Le cantemos al país Principalmente los diamantinos que le contemos Qué es lo que sentimos A través de una canción ¿Sí? La vamos a cantar entre todos Quiero escucharlos Y los que no son de diamante Si la conocen y se quieren enganchar Arriba nomás ¿Sí? Vamos Quise escribirte los versos a orillas del río Donde amanece silbando mi amigo el Zorzal A todo un pueblo que canta con la chamarrita A describir de su gente ese algo especial Llama a la fiesta el canto de tantas chicharras La sobremesa con pan y te invita a seguir Y si te animas a hablarme con esa guitarra Decime qué sientes amigo del alma Al estar aquí A ver Muy bien Más fuerte A ver diamante ¡Gracias! 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 La tarde te asiste a su pinta el paisaje, y me regale ese instante para suspirar. Duerme en los rayos de sol en tus ojos de cielo, siente el abrazo y la calma de lo natural. Caminaré por tu plaza en noche de verano, y esa bendita costumbre la de saludar. Y descubrí de tus muros la historia contada de los inmigrantes que al muerto llegaban a volver a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te llevo de amante muy dentro mío? En la frescura del brocillo no te encuentro de ver. ¡Gracias! ¿Cómo? bueno esto de andar en los caminos de la música uno va teniendo muchas satisfacciones amigos que te dan la oportunidad de cantar como fue el año pasado con la sol y aquí en este escenario y por supuesto uno también tiene la posibilidad de hacerlo y yo quiero hacerlo esta noche y en este caso con una gurisita que me viene acompañando hace algunos años la tengo en casa es una de mis hijas bueno y esta noche quiero también que ella tenga la oportunidad de cantarle a todos ustedes se llama Lucía Jiménez y pido un fuerte aplauso para ella no me gusta vivir aquí en amor no me gusta traer el pasado aquí al presente no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado no me gusta matar las horas sonreír si no soy feliz convertirme tan solo en un fantasma amante de todos vendiéndole el alma al diablo no me gusta vivir así no me gusta vivir así 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 como si no doñera así como si no estuviera aburrándome palabras mudas con las manos mudas de arañar la arena partidos en once mil pedazos cantando en el amor del alma al otro asumiendo mi un brazo perdido no me gusta herir aquí en amor no me gusta traer el pasado aquí al presente no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado no me gusta matar las horas sonreír si no soy feliz convertirme tan solo en un fantasma amante de todos vendiéndole el alma al diablo no me gusta vivir así 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 como si no hubiera así como si no estuviera aburrándome palabras mudas con las manos mudas de arañar la arena partidos en once mil pedazos cantando en el amor del alma la luz abriéndose camino para dar olvido a la soledad así como si no hubiera